¡Bienvenidos! Estamos en el desierto de Sonora, pero en la parte de California. Y estamos aquí porque queremos enseñarles dos destinos que se ven un poco apocalípticos. Uno de ellos es considerado como el único lugar libre de Norteamérica y otro es un lugar donde se filman muchas películas de zombies. Así es que vamos a conocerlos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a Slab City! ¡El último lugar libre! Uno de los principales motivos para visitar Slab City es Salvation Mountain. Su creador, Leonard Knight, venía desde Vermont en un globo aerostático y quería recorrer todo el mundo. Al pasar aquí por California, vio unas estructuras militares y decidió bajar. Después de algún tiempo de que Leonard estuvo aquí al descender con su globo, intentó volver a subirlo, pero el globo nunca volvió a funcionar. Él tomó eso como una señal de que era el lugar en donde se tenía que quedar. Entonces construyó esta montaña que estaba atrás de mí, Salvation Mountain. Con el paso del tiempo, la gente empezó a enterarse que existía esta zona y llegaban a ver la obra de Leonard. Muchas de las personas que venían llegaban en casas rodantes y se empezaron a dar cuenta de que en este lugar se podía vivir gratis. Nadie les cobraba por el espacio. Obviamente no tenían luz, no tenían agua, pero finalmente era un lugar libre. Así nació Slab City, que se traduce como la ciudad de los pedazos. El último lugar libre en Norteamérica y que puede ser considerado como un destino de total anarquía. Me está fallando el dron, me está fallando el dron. Ay, cabrón, ¿qué pedo que pasó? No, me está fallando. No se crean. Este lugar se popularizó en el 2007 por la película Into the Wild, donde pues aquí aparece el personaje con una chica y con él, justamente con este Leonard. Leonard sale en la película y pues ya salen recorriendo el lugar y todo eso. Este es el verdadero Into the Wild, Christopher Johnson McDonnell's. McAndless. Sorry. El lugar, a pesar de que está lleno de colores, se siente un ambiente también como muy desolado, ¿no? Estás muy solitario, no hay nadie. Han venido dos, tres personas nada más. Llevamos aquí unas dos horas. Esta camioneta está prácticamente tapizada de puras cosas de reuso. Juguetes, pedazos de, como de lo de atrás de una lata de refresco. Vean, focos de navidad, escoba. Tiene su complejidad al final hacer esto. Y entonces está en la delgada línea entre, ¿es arte? ¿No es arte? No lo sé, pero está muy interesante y es muy chido verlo así en medio de la nada. Esto llama mucho la atención. Aquí estamos en East Jesus. Y dentro de Slap City hay otra parte que se llama East Jesus. Esta otra parte la hizo otra persona. Ya no pertenece a Leonard Knight. Y ahorita estamos en un punto como de arte. Está como muy bizarro. O sea, todo está hecho como con puro chatarra, puro desperdicio. Obviamente es muy bonito también. Es que la vibra, la vibra es como raro. Sí, es raro, es raro. Sí, está muy chido. Pero está muy chido, ¿eh? O sea, no raro, no raro. No raro malo. No raro malo, sí. Raro chido, pero raro malo, ¿no? Sí, pero fui un poco mierda. ¿Qué hace un avión aquí? O sea, entiendo los carros y todo. Pero ¿cómo llegó aquí un avión? O sea, hasta esta combi tiene refrigerador. La nuestra no, pero esta combi sí. Dentro de las actividades de Slap City es visitar su librería, cual tiene muchísimos libros. Se ve muy completa. Sí. Está chido. Y con mucha telaraña. No sé si cuanta nadie ha agarrado a uno. Que nomadarte es tu boca. Parece como un lugar de chatarra, como un tiradero de chatarra. Pero con la chatarra, hacen artes, viven, hacen todo. Y por lo mismo que es chatarra, piensas que va a ser un lugar muy hostil. Pero la gente es muy, muy amable, la que hemos conocido. Conversa mucho. Como que le gusta que también seas viajero. Porque ellos ya se quedaron aquí, pero también fueron nómadas en algún momento. Entonces, es un lugar como de retirados, como ya de gente mayor. Y que alguna vez también fue aventurera y pues se quedó aquí. Y estamos en Bombay Beach. Esto es Bombay Beach, un lugar desolado con tan solo 250 habitantes. Y este lugar tiene el lago más grande de California. Pero, este lago está podrido. El Salton Sea, que es el nombre real de este lago de California, tuvo un super auge en los años 50. De hecho, Frank Sinatra y muchos artistas de aquella época venían aquí a divertirse porque podías hacer un montón de deportes acuáticos. El problema fue, la agricultura empezó a aventar al lago todos los pesticidas, todos los químicos que usaban. Y poco a poco se fue pudriendo. A un punto que se dice que toda esta arena que estamos pisando es solamente el esqueleto de cientos de miles de peces, de pescados, que fueron quedando aquí y descomponiéndose. De hecho, hace como unos 3, 4 años, ni siquiera podías caminar sin tapabocas. Porque esto estaba lleno de esqueletos y apestaba. Ahorita, un aroma aceptable. Gracias a los pesticidas, este lugar se volvió 30% más salado que el mar del Pacífico. O sea, es muy salado. Me encontré este esqueleto. Un esqueleto de un pato. Miren, el pico murió aquí por estar en esta agua. Este es un panorama que invita a la reflexión. Invita a que hagamos un cambio, una conciencia. Este es el lago más grande de California. Y es tóxico. Por imprudencias. Entonces, si tú puedes llegar a hacer un gran cambio o un pequeño cambio en el mundo para mejorarlo, para que viva un día más, hazlo, hazlo. Esto es un panorama súper triste. No he aparecido a nadie y es como una ciudad fantasma. Es como una ciudad fantasma. ¿Usted es un lugareño de acá? ¿Tienes cámaras? ¿Quién nos observa? ¿Para quién trabajas? O sea, escuchen esto. Le digo a Cintia, métete en una calle y me dice, es contra. ¿Contra de qué? No vive nadie, no he visto un solo habitante, o sea. Discúlpame, pero yo sigo las reglas. ¿Morning? Hola. Siento que me voy a encontrar un muerto Uy, no manches Da miedo Vean, aquí dejaron todo Vean, vean, vean Todo abandonado Hay hasta latas Latas de comida, miren Podridas Pink salmón podrido, vean ¿Escuchan? Ante todo el olor, ¿no? Yo creo, o sea, más que nada el olor Por favor Que huele bien todo este rollo Después ordenamos Nos vemos No entiendo mucho inglés Pero lo que sí sé es que dice What demon possess, o sea ¿Qué demonio posee? Uy, sí, da miedo ¿Qué hay en esa caja? Tazas, sartenes No olviden suscribirse para que vean más terror Terror del bueno Imagínense esta escena de terror Así como si yo fuera una persona Que soy el zombie, estoy viendo a Cintia Y la transición que sigue es Hacemos un point of view así como que no nos ve Y la sombra así, miren Y la sombra así, miren Cierramos la toma La escena sería algo así Sí, sí, sí ¡Tienes, sí! ¡Sinja! 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 Esto fue todo por el videoblog, espero que les haya gustado y creo que la moraleja más valiosa es que por lo menos de esto de Bombay Beach, que hay que cuidar el planeta porque si no todo va a parecer apocalíptico, todo así. Muy pronto. Muy pronto nos vamos a sacar el planeta, así que cuídenlo por favor. Mi moraleja es siempre lleven con ustedes un gas pimienta y no sean acumuladores. También hay mucha acumulación. Esperamos que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.